Pon Kids Pop Ya está aquí el nuevo álbum de Kids Pop Es Kids Pop Super Pop El álbum con algunos de los mayores éxitos de hoy Cantados por niños para niños Estas son las canciones que les gustan a los niños Y con las que los padres pueden sentirse a gusto Kids Pop Super Pop Disponible el 15 de julio ¡Gracias!